Todas estas partes de diamante son mías Este pasillo que llevo a algún lado también es mío Esta campana Este maldito golem de laverno también es mío Esta zona de cofres, zona de... También es mío Toda esta sala es mía Esta habitación de matrimonio es mía Y de mi pareja Esta piscina donde puedes nadar y puedes nadar y murcinero Es mía, por supuesto, es mía Ese corazón que he medio perdido Mío Oyer la música No mía, pero como si lo fuera Todas estas ovejas de distintos colores Son mías Ovejitas, ovejitas ¡OVEJAS! Sí Sí, ¿veis todos estos pollos? También son míos Pero claro, si empezáramos una serie con todo esto Seguramente muchos perdiríais la ilusión de lo que es Minecraft Así que esto es lo que vamos avanzando en los directos de Facebook Que lo tenéis en la descripción Ahora bien ¡Vamos a un mundo nuevo! Me la iniciaré ¡Comienza la aventura! ¡Pues nada! Vamos a tener que hacer demasiadas cosas en esta serie ¡Bienvenidos a mi mundo! Y es aquí donde ha aparecido ¡Ay mi madre! Que estoy en una isla desierta ¡Conectando al nuevo mundo! Importante compañeros Formáis, aunque no queráis Parte de esta magnífica serie Donde, por supuesto, me vais a tener que decir cosas para hacer Y si tenéis alguna idea Me la podéis poner en los comentarios Porque al fin y al cabo es una serie Para que todos los que estamos viendo este vídeo Podamos disfrutarla Dicho esto Sí, me encanta el Minecraft ¡Minecraft! ¡Es largo muchísimo tiempo en el Minecraft! Así que lo que vamos a hacer, por supuesto Va a ser jugar a Minecraft ¡Objetivo de hoy! ¡Saurir! ¡A la primera noche! ¡Madera! ¡Dame madera! ¡Dame madera! Soy jugador profesional ya O sea, fuera coñas Pillamos un poquito más de madera Me voy, me creo un pico A poder ser de piedra Pero claro, para ello necesito Picar piedra Así que vamos a cogernos Algo de piedra ¡Ja! ¡Esto por aquí! ¡Esto por aquí! ¡Toma pico! ¡Hala! Estoy en otra isla Me han dicho que siempre es importante Apuntarse a las coordenadas ¡Las tenemos! ¡En el primer episodio! Vamos a coger madera Había que hacer palos Como se hacía una maldita barca Porque yo me tengo que pirar de aquí Ya Eran con palos y bloques, ¿no? Uno ¡Piedra! ¡Hala de piedra! ¡La tenemos! Esto 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 ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Hacha de piedra! ¡Y pico de piedra! Y necesito hacerme una barca Que no me acuerdo Como se hacía la barca Bueno, al otro lado Por si acaso Tenemos algo más interesante Mira tu libro Eso es lo que quiero Eso es exactamente lo que quiero Esa barca Tenemos una barca ¡Por fin! ¡Marca! Me voy Línea recta Pero mira si hay vida Oceánica Está lleno de gente Hola Bueno, quien me dice gente Dice bichos raros Ahora sí que voy a toda leche ¡Hasta luego mundo cruel! ¡Me voy! Dirás ¿Pero dónde vas? Pues no lo sé Pero hay delfines Tío, los delfines van Súper rápido A ver lo que me interesa Es encontrar una zona grande No una isla ¿Por qué aparezco en una isla? Es que no tiene sentido esto ¡Ahí está! ¡Mirad qué rápidos son! ¡Son velocísimos! Lo he perdido Vale Vale, parece que llegamos a costa ¡Ojo! Ay, pero es una costa pocha ¡Soy un desgraciado! Eh Ven aquí No es otra isla No me lo puedo creer Podemos hacer aquí algo O sea, comer ¿Qué necesitaría para comer? Voy a pillar un poco de carbón ¡Apa! Sí, como hagamos sobrados de vida Claro que sí, campeón Carbón es importantísimo, amigos No, aunque sea un mínimo Por llevarme un poco Pero los pollos ya empiezo a tener hambre Y he visto aquí Esto Que no se ve ahora mismo Ah, y solo hay uno Me voy para arriba Voy a subir al nivel 1 ¡Uh! Lo tenemos Me voy ¡Oh! Mira dónde estaba Sabía que iba a estar por aquí Vale, pues yo creo que con... Pues con estos Porque tampoco tengo opción de decir Que hay que ir a más, ¿no? Vale, me voy para arriba No tengo tiempo No tengo suficiente tiempo Esto me lo llevo ya Que luego nos va a venir muy bien Y a correr A muerte ¡Eh! Esto ya es otro rollo Esto ya sí que es otro rollo Por favor Dime que eres grande ¡Bien! Hemos llegado a nuestra nueva isla ¡Eh! Pero necesito... Voy... ¡Uh! Ovejitas Para la cama Importantísimo Bueno, el primer objetivo de la serie, amigos Va a ser ponernos a salvo Tal cual Porque el primer... La primera noche es horripilante Me encanta la zona Me chifla la zona ¡Madre mía lo que hay! ¡Está lleno de naturaleza! Hombre, necesitaría un oro, ¿no? Para cocinar todo esto Hola, pollito Tranquilo No te va a doler mucho Por cierto Vendrán invitados especiales Lo prometo Va a ser una serie increíble Donde hagamos prácticamente de todo Mataremos al dragón Conseguiremos las alas Nos iremos al nuevo mundo Todo absolutamente Estoy acabando con toda la fauna, tío Estoy acabando con toda la fauna Tenemos que hacernos un horno Ponemos el hornito Ponemos esto 20 ¡Una cama! ¡Tenemos cama! ¡Podemos dormir! ¡Vamos! ¡Hala! Y es un caballo guapísimo Con sus caballitos ¡Madre mía de mi vida! Me quiero quedar aquí A ver, espero no perder todo, ¿sabes? Porque lo acabo de poner Se está haciendo de noche Antes de que salgan bichos Nos vamos a poner aquí la cama Y a dormir ¡Primero noche conseguido! ¡Sí! ¡Dulces sueños! ¡Madre mía la de filetes que llevo! Tengo más pollos Tengo muchísima comida Esto huele a que El primer episodio va a ser tocho, ¿eh? Y diréis, ¿tocho? ¿A qué te refieres? ¿Poker con tocho? Tocho va a ser la que tenemos tiempo Y sobre todo Lo mejor de todo Es que tenemos muchísima comida Para irnos Bueno, vais a flipar con la casa Que me voy a hacer, ¿eh? O sea, os lo digo en serio Vais a flipar Tiene que estar por aquí Aquí está Hemos puesto 20 y pico filetes Malo será que no estén 13 filetoncios ¡Piedra! Piedra Y vamos a comer ya Ese ruido... ¿Me lo puedes explicar, por favor? ¿Cuánta piedra necesitaría coger? Para irme bien fresco de aquí Vamos a llevarnos como 20 o 30 de piedra Para tener ya y olvidarnos Tenemos una esplanada de la leche cerca Pero es que en mi casa, amigos Soy un poquito delicado Cuando juegues Minecraft Lo que menos tienes que hacer Es precipitarte En buscar un sitio para tu casa El por qué Porque la vas a ver todos los días ¿Cuánta piedra tenemos? 20 Claro, es que estoy cogiendo De la piedra esta pocha Recordaros que En la descripción de este vídeo Tenéis los directos de Facebook Donde seguimos avanzando Con nuestra historia Y no solo eso es lo importante Como he dicho al principio de este vídeo Decidme cualquier cosa Que queráis que haga Porque fuera de cámaras Voy a avanzar muchísimo Ya estáis viendo Que van a ser vídeos editados Donde no va a ser para nada Un coñazo verlos completo Y que si algún día Tengo que picar 100 bloques De diamante Lo picaré Eso sí Prohibido Que estoy escuchando Aquí fuera Vale, me tengo que hacer A verla de ahorita Dime que no la he cagado Por favor Y que me sirve para hacerme aquí Chicos No se preocupen La tiramos ya Me voy a coger Un poquito más de piedra No es que nada Porque me quiero pirar de aquí Bien Me quiero ir de aquí No quiero pillar O sea, el primer Bueno Vamos a destrozar este Vamos a darle utilidad Chicos, corte Corte aquí ¿Hais visto la casa Que tengo Del averno En los directos Es una locura La de tiempo Que me pegué para hacerla Pero eso sí Estoy súper contento Del resultado Este pico Nos ha salido un poco Regulero, ¿no? Regulero hasta el extremo De... ¡Hasta luego! Esto y esto Y ahora me hago el hierro Me hago ya ¡Madre mía! La da de piedra ya Oye, la zona esta Me encanta ¡Bate hierro! ¡Hasta luego! ¡Bate hierro! ¡Hasta luego! A ver, me los podría llevar Sinceramente Por si acaso Se me lía No sé Ni que fuera Sobre los de material Es verdad Esto ya son tres Lo que quiere decir que Amigos Primer pico De hierro ¡Hacha! ¡Vamos! Ahora sí que la podemos liar Vamos a liarla ¡Vámonos! A descubrir mundo Madera llevo suficiente Tenemos agua aquí cerca ¡Me chifla! Y no tengo trigo tampoco ¡Oh! Me ha dolido más a mí que a ti Te lo prometo Es que esta zona, tío Yo sé que mucha gente diría ¡Es cojonuda! Voy a cogerme arena Y diré Pero arena ya Y diré Sí En la zona que quiero yo Hacerme mi casa Os aseguro, amigos Que no es la mejor zona Para conseguir arena Tengo antorchas Os voy a enseñar un truco Os voy a enseñar un truco Del cual Deberíais de pagarme Por verlo Esto es magnífico Todo lo que hemos conseguido Amigos No voy a utilizar el creativo Nunca ¿Pero qué es esto? Me llevo Esto el carboncillo Me va a llevar más Es que hemos gastado todo ¿Lo puedo coger? No lo puedo coger ¡Hala! Ya lo sabía yo Ya lo sabía yo ¿Qué altura estamos? 35 Con este pato No me voy a poder Escaparle aquí, ¿verdad? Peta, peta Peta que Te va a echar en falta Si no lo haces Vale, una petada Perfecto Hola, buenas Ah, que hay otro Que hay otro aquí No sé si es buena idea El haberme metido ya Que al final Vamos a acabar pillando Nada, me voy Hola ¿Tirarme sería una locura? Vamos a ver ¿Qué cojones? ¿Pero quién me ha envenenado? ¿Y yo? No, no A mí no me pilláis Me piro Porque es que no quiero sufrir Es que no quiero sufrir Es que a primer episodio ¿Pillar? Que acabo de empezar una serie Que no puedes bajarte ya a la mina En plan Yolo y yo ¿Estás loco? ¿Dónde hemos aparecido? Es como más ome aquí arriba Y vea todo mal Me voy a rayar, ¿eh? Ay, mi madre Que es una isla cerrada Me quería quedar a vivir aquí Vamos a tener que buscar otra isla, ¿eh? Encantaría asomarme y decir ¡Madre mía! Si tengo es planada para construir Una ciudad entera Pero me da a mí ¿Qué va a haber más? Ay, mi madre Que no hay nada Hay llamas Gracias Por el escopitajo Nos toca pirarnos Dime que hay más Bien Me gusta Perfecto Vamos Un poquito más Ya está Suficiente Huyan A ver Porque tengo ya aquí mis dudas, tío O sea, de verdad Vaya locura, bro Vaya locura Estoy viendo carbón allí también Que no sé cómo voy de stacks 40 Puedo pillar un poco más Antes de que nos vayamos Y por lo menos nos llevamos cerca de 64 Increíble O sea, nunca me ha costado tanto Encontrar algún sitio Grande Ya no digo Hombre, si viera hierro La verdad que luego Pillaría Sí, sí, me voy Decidido Sigue apareciendo más zona Sigue apareciendo más zona ¿Hola? Me lo estoy flipando, ¿eh? O sea, os lo prometo Estoy flipando Ah, por cierto Esta es mi skin ¿Os mola? Es de un niño de 15 años, la verdad A mí me gusta Dime que no hay más mar Dime que no hay mar delante, tío Es como que hay tanto mar Por todos los lados Tanta agua Que me da la sensación De que estoy como encerrado Se va a acabar, ¿no? O sea, va a haber mar Que es una esplanada enorme Y yo Que es una Que me quiero ir de aquí Me quiero ir de esta isla del tirón Es que el que viva aquí Espérate Que no se acaba Espérate que no se acaba Porque cada vez que voy en línea recta Me encuentro el mar Pero luego sigue habiendo más terreno O sea, me estoy volviendo loco Me estoy Estoy perdiendo los papeles ahora mismo Vale, corte Vamos a buscar una zona mejor Pero estáis viendo esto Estáis viendo dónde estoy Súper raro Como vean Un mínimo de desierto aquí delante Me quedo Me quedo Planto aquí Planto el pino Pero es que se va a acabar Es que siguen apareciendo Es que parece que se acaba ahí Oye, no sé si es que no me carga bien Ojo Ay, madre ¿Qué es eso? ¿Es un poblado? Ah, sois malos Bueno, a ver Vale, vale Si queréis Las hostias que me están pegando Para nada son Agradables Hostia, que me miran por la ventana El sinvergüenza Amigo Tú no eres tan valiente tú solo, ¿no? Supongo A ver A ver, troncos de estos La verdad que no los necesito Las patatas súper importantes Arena afuera Ya está Todo esto para un cofre Ja Ja Joder Danos, dale Ahí Madre mía, chavala Que estamos preparando aquí Morid todos Hola Menuda hostia Hola, qué lagazo Tú sabes toda la gente que hay ahí Pero sabéis Sois conscientes de toda la gente que hay ahí Que ya me quedo solo, ¿eh? Te lo prometo que me quedo solo Que me vinculo a todos Madre mía La que acabamos de preparar aquí en un momento Solo queda uno Me encanta Uy Ala Y aquí tienen una choza O sea Me acabo de volar a una especie Madre mía Y ahí tienen otra choza Espérate, espérate Esto no ha acabado Mi cama ¿Qué hice con mi cama, güey? A ver Que dentro de lo malo Pues me puedo crear otra, ¿sabes? Pero no me hace mucha gracia Y a dormir ¡Vamos! Pues nada, amigos Lo dejo por aquí Recordad que si le apoyáis muchísimo el vídeo Segundo episodio haremos locuras Y desde luego Será el domingo que viene Tengo una semana para grabarlo Me lo voy a tomar con muchísima calma Si tengo que avanzar fuera de cámaras No os preocupéis Que veréis absolutamente todo el proceso Y ya está Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!